Yo soy así, así te crees, nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga, a quien me importa lo que yo diga Yo soy así, así te crees, nunca cambiaré Esta estaba anunciada, esta estaba anunciada ¿Dónde está Cata? ¿Cata no está bailando? Muestra Él se perdió, se perdió Adiós 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 Gracias.